hola estamos en un formato nuevo pero sabes qué pasó que mucha gente nos dijo oye chiquillos porque no imponen unos sillones les dijimos que eran grandes los sillones sí pero ya quisimos probar así para que vean que hacemos caso y tomamos en consideración todas las opiniones como se dice cuando son opiniones críticas constructivas así que estamos sentados más cómodos tenemos público si tenemos público público oye estamos tomando una copia vino super relajadito para empezar como siempre un saludo tenemos que oye ojo me quiere curar todos los podcast me quiere curar el fetiche cuarto capítulo dijimos lo vamos a hacer solo para entrar en confianza aparte que tenemos aquí una pareja que pronto va a estar que todavía como que no sé qué pasa a lo mejor lo sentamos más rato acá venga nomás venga oye esto lo que vamos a contar hoy día es un proceso que mucha gente siempre nos pregunta y es toda la preparación desde tu país de origen para emigrar emigrar yo creo que esto te va a servir y para el país que sea para donde tú tengas la ganas de emigrar y todo entonces vamos a contar desde el inicio desde el día nosotros claro para nosotros claro nosotros bueno ustedes saben que somos chilenos un matrimonio joven 25 años oye es súper chistoso porque un día estábamos almorzando y empezamos a hablar bueno algo le falta a nuestras vidas le falta como sazón claro oye a todo esto nosotros somos muy prendidos muy movidos siempre andamos siempre guiando entonces y también siempre tuvimos el bichito de emigrar que de hecho en el primer podcast lo contamos un poco pero estábamos sentados almorzando y qué pasó conversamos el tema queríamos más queríamos teníamos la necesidad de vivir como una aventura sí porque oye eso es un buen tema porque mucha gente realmente dice oye emigrar ya por ejemplo en el país nuestro se habla mucho siempre del tema de emigrar por política pero esto es antiguo nosotros todavía nacíamos por un conflicto político que hubo hace mucho tiempo atrás que obviamente cada uno tiene su pensamiento y eso es súper valioso pero pero en verdad hoy en día ya uno no emigra por un tema político y hoy en día uno emigra por otras cosas el sueño americano yo creo yo siento que es como más para otros para otros países de latinoamérica a lo mejor como que en chile en nuestro país todavía eso no es como el sueño americano hay cachado de dar cuenta hoy en día ya no están así así que uno emigra ya por otras cosas porque tener la necesidad de descubrir no a vivir una aventura seguridad de de repente tu país está muy peligroso totalmente entonces tú decís ya quiero ir país primer mundista nosotros no habíamos eeuu ojo con eso como partió nuestra aventura en sí ya el tema como partió en sitio empezamos a ver distintas alternativas y gracias a muchas cosas salió la posibilidad de de emigrar por medio de trabajo ya a mí me salió una oferta laboral ya que obviamente uno la busca de una otra manera etcétera entonces me salió la oferta laboral y la tomamos pero al principio era otro rumbo porque a todo esto nosotros estamos en canadá para todo lo que se va a integrar en canadá en canadá nosotros no íbamos a eeuu pero pero es como bien bizarra la historia porque nosotros hasta dos semanas antes de venirnos no íbamos a estado claro un poquito más de dos semanas y estábamos listo con eeuu estábamos documentos listos oye teníamos hasta los pasajes y salió muy chistoso porque también fue que no íbamos a un lugar de mucho calor no voy a dar tantas especificaciones pero va a ser muy obvio pero un lugar de mucho calor de estados y vendimos todo vendimos todo lo de invierno regalamos regalamos yo vendí mi parca quiero una parca parca chamarra no sé cómo lo pueden decir en todos lados chaqueta una chaqueta yo la vendí a precio huevo a precio pero baratísimo la cambie vendió una tenía una foto al link pero todo partió así nosotros somos cinco integrantes en esta familia y nosotros dijimos ya que vamos a hacer la primera inversión porque sale son lucas el pasaporte y nosotros dijimos renovemos pasaporte y le vamos a sacar su primer pasaporte a nova carne identidad etcétera fue como la primera inversión y nos vamos nos vamos nos vamos nos estamos moviendo por el tema la pega matías pasaportes teníamos nuestro pasaporte nos faltaba nada de falta de pasaporte y obviamente siempre cuando tú vaya a viajar idealmente sobre todo que sabías que te haya un buen tiempo en el lugar es renovar los pasaportes cosas que tengan más más tiempo de vencimiento y como el primer paso que dijimos ya dale con este como nos vamos otro dato muy importante que yo lo voy a mencionar que a lo mejor no es tan necesario pero me ha llamado mucho la atención la gente que cree que tú te venís como de tu país porque me lo han escrito mucho en tiktok te venís de tu país porque en tu país te va mal y acá como que prácticamente acá lográis todo porque allá no teníais nada yo les voy a contar un secreto nosotros hace un año no habíamos comprado no hace un año dos años no habíamos recién comprado nuestra casa propia ya no habíamos comprado otra claro la otra que teníamos parcela propia pero ya esa era la definitiva donde no digamos donde queríamos pasar nacemos la vida la vejez aparte en nuestro país como es como que todos sueñan de pasar como una parcela el santiaguino quiere parcela no sólo santiaguino parcela y qué pasó nosotros ya habíamos cumplido ese sueño habíamos cumplido muchos sueños entonces nosotros siempre buscando en el ámbito de querer más cosas no decir lo económico ojo porque mucha gente realmente habla de emigrar por el tema económico pero sabes que chicos yo creo que a chicos yo creo que va en el tema de va en el tema de emigrar para para vivir nuevas experiencias entonces eso es lo que nosotros buscamos bueno nosotros teníamos la tranquilidad en chile teníamos la casa teníamos la casa propia tenía un buen trabajo tenía mi clínica veterinaria negocio tenis tu familia ni un montón de cosas y la verdad es que era la necesidad yo lo que siempre cuento en todas nuestras familias nos decían porque porque se quieren irse acá les va bien pero no nos llenaba eso sí entonces son cosas que tú en realidad no la toma y como en consideración porque tú decís oye como lo básico yo no querés casa un auto y listo no sé para mí en verdad y yo creo que para mucha gente que ido conociendo el camino de emigrar es vivir nuevas experiencias más allá del tema económico también después uno busca seguridad en latinoamérica lo que decía la cama en principio ya no es no está la seguridad pero va a ser un tema ya muy largo no vamos a andar en ese tema bueno ya para que sigamos ordenados vamos súper bien ahora que hablamos de ese tema viene ya preparación de viaje teníamos los pasajes que los cambiamos muchas veces pero yo les voy a contar algo que los cambiamos también porque no hayamos estados unidos y por tema cobit porque ves que teníamos la fecha de los pasajes que teníamos que viajar había una ola de cobit en eeuu y estaba la cagada y nos daba miedo porque habíamos pasado todo el 2020 encerrado por mi embarazo de noa y no ha recién nacido era bueno lo cuidaste todo el embarazo y llevarlo ahora como a exponerlo seguíamos cambiando pasajes seguíamos cambiando pasos también claro teníamos la posibilidad de cambiar y en todos esos cambios no de hecho no no todavía no no me adelantaba la historia pero no entonces qué pasó obviamente tienes que empezar a prepararte sacar pasaporte empezar a ver el lugar donde tú vas a llegar conocer el ambiente donde tú vas a llegar sea al país que sea hoy en entrevistas para que nos guiaran un poco con el colegio donde ir a vivir las las zonas por los niños cachai y yo le necesito si no voy a decir su nombre pero pero su su asesoría valieron cayampa si la asesoría fue lo mismo que es súper incompleto lo mismo de ver google lo ver lo mismo era lo mismo que digamos bueno lo mismo entonces lo exactamente lo mismo no tiene nada yo le hablo de influencia no tiene nada adicional y no voy a decir que era la y vamos después al otro dato más concreto porque eso era de eeuu pero acá en canadá se da mucho más yo creo ese tema de los asesores y sinceramente chicos chicos no no gasten dinero no si todo lo pueden averiguar solos oye ya para sí ordena es que mira yo hoy como ordenadita porque estas son preguntas que me han hecho yo cuando puesto la cajita pero en el instagram son preguntas que no han hecho entonces traté de ordenarlo un poco va a ir contándole y respondiendo sus preguntas otro tema muy importante chicos los niños la gente cree que tú tomas a tu hijo y prácticamente las estas puedan martirizando llevándotelo a un nuevo país mis hijos querían irse chile si vos yo creo que ellos querían vivir la experiencia de hecho fue como la motivación nuestra para decir ya nos vamos exacto y igual tú tienes pero yo creo que va una mentalidad de familia completa vamos un tema de mentalidad completa y nosotros siempre quisimos hacer distintas cosas aparte nosotros siempre fuimos muy achoclonados muy apegados todos muy juntos entonces nosotros andamos para todos lados con nosotros hasta en pandemia nuestros pases de movilidad eran esta salida a pasear juntos entonces nunca nunca frenamos el tema de estar juntos y eso también hizo que los niños tengan una mentalidad muy parecida a nosotros esa motivación es genial porque para los niños no fue un tema que estábamos y bueno no tenía que sumarse sí o sí no a no cachaba nada pero para los niños no fue un tema tomar para ellos fue como una aventura desde el momento en que dijimos nos vamos nos vamos y de hecho para ellos fue genial fue una motivación muy grande y para nosotros tampoco yo creo que lo más chocante fue dejar a nuestras familias porque nosotros el año 2020 hicimos una reducción involuntaria de amistades en chile hoy yo creo que hay mucho de esto ya aquí voy a tomar un par de minutos para hablar de esto bueno mira conchita no mira nos queríamos a los queríamos harto porque nosotros somos buenos amigos estaríamos riendo no ahora estarían en canadá los guanes oye tendrían de visita ya no pasa mucho que el tema de los amigos nosotros qué pasó pasaron se sumaron dos cosas se sumó la pandemia y se sumó el tema de de que la cami estábamos esperando a nuestro bebé no entonces ya la cami ya no servía para carretera no sé ya no servíamos para la fiesta para el mambo no servíamos para eso y qué pasó mágicamente la montonera de amigos que teníamos los que iban a la piscina los fines de semana los bolseaban gratis gratis y desaparecieron y un clorito ya ni una pastillita claro para dejar la piscina de cochina los hueones y pasó yo creo que a muchos les pasa y eso es un tema que como que medio tabú pero bueno pasa que cuando tú estás esperando tu bebé loco tus amigos como ya no puede seguir el ritmo de la fiesta y ahí va dándote cuenta quiénes son realmente tus amigos pero bien nosotros ya no importa y como reducimos los amigos no fue tan chocante no fue tan chocante si no fue tan chocante de dejar no dejé 20 amigos en mi país no lo que nos dolió realmente fue la familia nuestros perritos que quedaron allá que no pudieron viajar otro tema súper importante es que no acumulen cosas gente porque fue un show fue terrible aunque uno acumula uno va acumulando cosas en el tiempo pero así teníamos tanto cachurri o dios mío dónde metí ahí tanta cuestión y les digo algo teníamos la parcela llena nosotros encontramos una señora que vendía como cosas recicladas en una feria en santiago y yo la llamé pues le dije oiga tengo una parcela llena de cosas y llegó con dos camiones la señora se hizo la delito así nos pasó que nosotros vivimos el último año en santiago tengo muchos cambios la casa de santiago era considerablemente más chica que la casa claro era grande la casa de santiago pero nunca tan grande como la casa de la parcela entonces teníamos cosas que llevábamos acumulando en santiago y cosas que acumulábamos en la parcela entonces era una cantidad entonces hoy algo que les va a servir a todos mucho nosotros hicimos una venta de granchas en que yo creo una forma muy fácil y buena de deshacerte cosas y poder ganar obviamente un par de pesitos entonces quisimos nosotros nos organizamos hicimos la venta de hecho la camis fue tú fuiste la que organizaste todo y bueno fue grito y plata y éxito oye no fue súper bien organizamos la venta de garage me puse a publicar en todos lados yo ya en esa época tenía otros señores 190 mil señores y publicé unos vídeos hueón era las 12 y media la venta de garage y a las 11 de la mañana afuera de la casa estaba repleto no yo pensé que en la venta de garage no nos iba a ir tan bien porque estamos vivíamos en un condominio cerrado entonces dije puta no va a llegar gente con suerte va a llegar los vecinos y como decía la camis a las 12 del día empezaba la venta de garage hueón y nosotros todavía ni siquiera sacábamos las cosas porque las sacamos al jardín y hueón y había gente afuera de la reja estaba lleno teniendo a llenar y salió pasaron cosas mucho soy muy buena porque ya empezaba de partida nosotros elegimos las cosas más grandes no se van a vender todavía las vendemos a última hora porque la cama el refri noviembre fue noviembre entonces nos quedan ya nos quedan un par de necesitos por ahí entonces dijimos no teníamos que obviamente tener nuestras cosas no podíamos quedarnos sin nada y empezamos empezó a llegar gente y la gente se empezó a volver loca pero loca por sacar las cosas entonces veían las cosas que eran cosas buenas y hubo uno de igual teníamos que esa bonita entonces que hacíamos yo iba sacando cosas teníamos mesas teníamos cosas y la gente se las peleaba si la gente peleaba las cosas después nos decían oye tienen alguna cosa más chicos para ver no hay cuenta la talla el tostador bueno después ya la gente realmente bueno aparte que mira vendimos barato pero no tan barato pero igual estaba barato ahora ya lleva dos cosas tres cosas hay que da un precio también ya ya te lo voy a dejar bueno la cosa que llega y la gente después ya ya se habían llevado todo en que en 20 minutos están llegando las cosas afuera yo iba sacando más cosas iba sacando sacando y en eso llegué y a la gente se metía a la cocina porque la primera entrada era la cocina de la casa entonces se metían a la cocina y me decía pero hey tú ahí tú me decían saca más cosas yo que vas a coger apoya sacaba el agua que cuéntalo así llega una vieja así una señora a lo cual no está bien no nos va a dar like después vende que más vende y matías un tostador tengo a ver y yo sacaba la caja y ya tostador tengo un tostador pero está bueno y me queda mirando me dice pero está bueno y yo le dije pero mire señora si tiene y la y matías sacudiendo el tostador en el lava la amiga se acaba de tomar desayuno y estaba tibiecito y la señora me dice uy si está tibio todavía está bueno la gente se llevaba las cosas desesperadas y ahí ya ya se agiló la cuestión porque la gente empezó a decir oye el refri si se vende pero todavía no está para entrega ya y era como un caballero que estaba llegando a vivir a santiago y estaba armando su casa y nos compró el refri el cómo se llama el congelador como puras cosas grandes llega una señora que era de chillán también yo no sé cómo llegó una señora de chillán y nos compró la cama sillones de todo lo que hicimos con esas cosas grandes y ahí están para entrega están para entrega como una semana antes que nosotros nos vinieramos están para entrega la última semana de diciembre a ver a verdad que no íbamos a ir antes de la casa no íbamos a entregar la casa la última semana de diciembre perfecto hueón hueón nos quedamos sin cama nos quedamos sin cama sin refrigerador porque nosotros a última hora decidimos quedarnos todo enero entonces no teníamos dónde dormir no tuvimos que conseguir colchones hueón dormíamos los niños colchones el del refrigerador ah nos conseguimos mis papás me trajeron un refrigerador de san javier hueón porque tuvimos que entregar todo claro que no habíamos comprometido y dijimos ya den un abono por el refrigerador la cama y por varias cosas más grandes que uno ocupaba los sillones y cosas así y se lo entregamos a fines de diciembre que nosotros nos vamos yo no sé si tú te acordáis ya pero esto fue viene como después ya no 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 yo hice hasta un sorteo con tu mamá y mi mamá y como que sorteamos la guaflera la guaflera y que más era sorteamos unas cosas con la familia así como mi mamá y mi suegra ya saquen el papelito quién se queda con esto cachai así pero a última hora porque nosotros si fue heavy porque nosotros enero para nosotros fue terrible el 15 como la quincena de enero teníamos que terminar de desocupar la parcela para entregarla porque ya se había vendido a todo esto sí vendimos la parcela entonces teníamos que y viajábamos muy seguido ya volvíamos a santiago santiago teníamos la caga en la casa o ya todo esto para toda la gente en el suelo para toda la gente que nos sigue otro lado santiago y melipía son ciudades distintas que están dentro de la misma provincia pero que están como a una hora más menos de distancia una hora y cuarto será entonces igual viajamos harto para allá para acá y igual era terrible porque más encima estaba el bebé se suma a todo esto que la cami también se había operado entonces tenía un montón de cosas más estaba enferma ya después en otro podcast podemos contar bueno entonces fue algo ojo esto también dato porque sabes que uno piensa en los tiempos de si no los tiempos para van a cuadrar exacto nosotros cuadramos los tiempos ojo las cosas que no lo hemos hecho todavía pero nuestra preparación fue de un año chiquillo entonces nosotros para que todos tengan súper claro año y fue justo un año fue exactamente un año justo nosotros fue los primeros días de febrero y los primeros días de febrero ya estábamos acá del año siguiente estamos exacto para que ustedes tengan súper claro que mucha gente de repente nos ven o veo otras personas otras cosas que quieren inmigrar mira mientras más preparación tengan mejor y yo siento esto que nunca va a estar 100% preparado nunca no 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 pero si nosotros a última hora concha le vale oye correr bueno pero tenía para que dejemos así como súper cuadrado 20 de garage vendimos un montón y nos fue súper bien la verdad ya no igual vendimos vendimos muy barato de hecho pero vecinos a pesar de que vendimos barato nosotros hicimos varios millones de dólares muchos millones de dólares bueno no fue súper bien después de eso fue que se nos alargó la estadía en la casa y más encima después nos quedamos durmiendo en el suelo en un colchón después de eso fue que se nos vino encima la entrega de la casa nosotros rentábamos esa casa y es muy desgraciado no nos devolvió ni siquiera los dinero que nos debía porque el mes de depósito como se llama acá ya se llama mes de garantía oye si le pagábamos harto riendo por esta casa era carito más encima los muy buenos la pintamos se la dejamos impecable mejor de como la entregó estamos compleja no nos devolvió el mes de garantía no de garantía nunca mes de depósito pero bueno era harto dinero ojalá que david si nos estás viendo vales callan para vivir más rojo 81 60 más rojo 81 60 peña lo leen vayan a vayan a rayar no rente en esa casa entonces entonces oye después se nos vino encima porque ya vendimos la parcela desocupamos las últimas dos semanas por terreno después lo que tú decías que tu papá no ayudaron porque aparte de vender todo pero amor justo a chuleos puesto a pensar que cuando mis papás llegaron consiguiéndose el camión y todo fue tres días antes del viaje tiene razón esa casa se entregó creo que un día antes del viaje sí sí de hecho ahí mis papás fueron a entregarla al final porque saben que yo después no sabían cosas que nos dejamos cosas en la bodega tu papá pero yo decía que me las quiero llevar la voy a meter la maleta después ya se me olvidó dónde estaba fue terrible fue terrible estresante allá aparte de cosas que oye pero hay otra cosa más que el desapego chico el desapego es fundamental porque cuesta mucho agua que tú decís la voy a guardar de rey pero guarden igual de momento pero igual da pena igual da pena amor por ejemplo habían cosas que al esfuerzo de uno nosotros empezamos de chico entonces vaya acumulando un montón de cosas bonitas que te vas a ir comprando para tu casa comprando de a poco teníamos un servicio cototú que nos regalaron para el matrimonio que a meses que compramos servicio acá de cuatro pues para cuatro porque bueno que queríais más y mi mamá cuando vino comprando en el goodwill cucharas no pero hay cosas que les gusta por ejemplo el servicio que son cosas que tú decís bueno son estupideces tenía adornitos que te dan pena yo sabe que también pero es que hay muchas cosas que quedaron guardadas yo dejé estas cajas típicas de plástico las dejé con cosas lo malo que si nos preguntan no sabemos mira están no yo lo tengo yo lo tengo claro yo tuve yo tenía prácticamente un cementerio en el link de mi casa porque yo tenía las cenizas de mis perros no a eso no se me olvida las cenizas de mis perros están todas en el en una bodega guardada pero en un momento elige a mani abramos las cajitas y tiremos las cenizas vamos a la parcela que era su casa tiremos las cenizas en la parcela al final no le hicimos imagínate tu mamá con diez cajas más de cenizas más las que tiene ella aparte pesa por chiquillo oye pesa como cuánto habría sido 10 kilos entre todos podíamos traer porque no podíamos traer porque teníamos entonces fue complicado dejamos hartos recuerdos quedaron muchas cosas guardadas el desapego fundamental chiquillo pero mi suegra cuando vino ahora en enero nos trajo nos trajo nos trajo nos trajo los imanes del refrigerador teníamos imanes de viaje y cosas y yo cuando ella dijo les llevo los imanes y yo qué imanes trae cuando me pasa el paquete que pesaba como 10 kilos la hueá claro hueá me dan mis imanes del repri no pero oye pero son momentos que igual son momentos yo voy a yo soy más periodista estoy para mis cosas porque sabes que son momentos para que lloremos no no ya no lloré ya quería que lloráramos pero no hay momentos que cuesta porque tú decís son tus logros son tus cosas que te sacrificaste yo por ejemplo tenía una terraza que me fascinaba me fascinaba y costó cara sí pero me la vendimos era mi sueño sentarme en esa parte de mi trabajo me sentáis y puta y la vendí muy barata y hacer un montón de cosas están dando y tú sí o la misma casa la casa propia cuando la vendimos también tú decís chuta nos sacrificamos tanto tiempo para poder lograr el último día y de repente tú decís y típico que después te vas dando cuenta que si hoy no no valore tal cosa que hice no valoré tal cosa que compré a lo mejor podría haber hecho equis cosas adicional ya pero yo ahora voy por el por el apego emocional más que el apego de cosas materiales porque lo vaya aprendiendo más en el tiempo sí sí totalmente pero es algo fuerte que en realidad de repente uno dice hoy no súper fácil mirar te fuiste está en un lugar para acá no está en un lugar mejor sí pero tú también depende de muchas de los factores de las formas como tú emigres la verdad lo vuelvo a repetir y no por ser catético del tema pero hoy en día nadie hay poca gente que mira por una necesidad gigante la necesidad de abrir tu ala la necesidad de vivir nuevas experiencias pero puede decir algo antes de que nos va para la cámara se escucha la respiración en esta web la mañana mañana bueno si me escuchan respirar ya entonces matías es súper emocional no me dejó emocionarme en este momento no me dejáis emocionar mejor después me dice por qué no lloras amor dijimos el otro día la última vez que lloró fue hace mucho tiempo no pero que mira sabes lo que me pasa hoy día hoy día lo hablaba con la cama cuando llegué después de hacer un trabajo algo con mi amigo que está jajaja y después uno se va poniendo más viejo uno ya cumple 25 años no uno ya se va de ahí poniendo más viejo y bueno hay cosas que lo sentí de una manera distinta y lo valoráis de una manera distinta entonces te duele te choca a mí por lo menos de repente uno ya yo encuentro que la camis tú soy súper desapegada yo también para mí una de las cosas que siempre me enseñó bueno los materiales lo material y lo recupera y lo perdiste lo vaya a recuperar y dale no hay problema pero bueno no soy de esa pero yo digo igual había un esfuerzo e igual había un trabajo gigantesco es que sabes que yo creo que sabes por qué yo creo que no es que yo sea desapegada yo siento que yo pasé por una etapa de mi vida que me hizo como verla de otra manera y en verdad disfrutar los momentos y que no fue el viaje sí es un proceso complicado es un proceso oye me ha escrito gente que me dice todo me voy el próximo año y lloro todos los días sí bueno guarda lágrimas para estar acá porque aquí está la pena bueno aquí está la pena ya no no haya no para nada entonces bueno en los procesos son complicados ya pero vamos para no ya no lloré ya para el próximo porque siguen que llore dejen su like amor tú no lloras yo no lloro hoy preciso yo tengo sentimiento amor yo sé que tú tienes sentimientos pero tú no eres quiero no pero pero hay cosas que igual si son cosas que son complicadas no sé ya pero yo siento que lo que deja lo que quedó en chile que realmente a uno lo material no creo que siempre hemos contado yo en el último tiempo yo no habíamos donde tus papás cuando realmente no estaban nos preparábamos nosotros llegaba a mi papá no está ni como tenía la llave nosotros vacías y sacaba una cerveza a mi papá comía o sacaba maní hueá que tenía papá picotear ellos cagaban matando matando no pero hoy sí es verdad le mandábamos fotos así claro dónde están porque nosotros estamos acá comiendo pero es verdad yo prefiero yo prefiero quedarme con eso yo estoy hablando del desapego material pero en verdad lo más importante yo siempre pensé que cuando llegáramos a canadá los problemas se iban a acabar el estrés el estrés de tener que deshacerte de todo allá ese estrés de vivir eso yo dije llegamos a canadá iba y vamos a relajarnos llegamos a canadá y esta valla adiós nos relajamos nosotros tuvimos la suerte que mi suegro nos recibieron en la casa y dos días antes y ahí nos regaló nada si ya ya de hecho ellos se hicieron cargo de entregar la casa ya fue como ya chiquillos y eso terminen de hacer lo que los trámites que teníamos que terminar de hacer y nosotros entregamos la casa y compramos una parte de los trámites importantes comprar la moneda del de transporte los perros nos pegamos un pique enorme no sé dónde no estaba la persona que nos tenía que entregar nos compramos mira nosotros que llegamos a canadá nos compramos ropa de invierno no fue mucha porque ojo ese es un dato no se compra en su país porque aquí es mucho más económico entonces nosotros nos compramos que una primera capa y nada más al noa le fuimos a comprar así como un enterito de moda a nuestro bebé entonces antes de salir de chile cuando me enteró el fierro en el ojo así casi muere se agachó en una vitrina y para y había de estos fierros así como donde huelgan las cosas quedan negro era todo negro entonces no se me reventaba el viaje pero fuerte la voy a vivir votar y yo que hueona y estábamos tratando solucionando entonces es súper importante que el último tiempo que puedan regalo pero hay cachas de unos últimos trámites y nunca yo quería una de las cosas así que para mi familia viendo lo que no ve todos mis vídeos pero con tu papá fue mala última si yo quería hacer escena con cada una de mi familia y no lo puede hacer pero no importa amor porque es porque lo cuento porque por mí me pasa factura yo estoy contando que yo quería sacar a cada uno a cada uno de cada uno vivieron el proceso estresante con nosotros si vos mis papás nos invitaron a comer salimos fue la última cena nos invitaron a comer recuerdo que íbamos todos rapiditos que estaban cerrando no voy a contar más detalles para variar ustedes saben lo que siempre se demoran siempre pero estuvo muy rico disfrutábamos los últimos días nos prestaron su cama nos tratamos de despedir también de algunos de nuestros amigos pero como está el tema cobit y como no la verdad es que nos daba miedo aparte que habíamos tenido cobitos semana antes y bueno entonces nos daba habíamos despedirnos de nada en ese tiempo no podía llegar y viajar con cobit entonces nos despedimos de amigos súper súper separados nos hicimos con una fiesta o algo grande no para no hubiera encantado me hubiera encantado despedirme algunos tíos puta amigos primos etcétera entonces pero si la gente más cercana y que más uno quería yo me despedí de chile en diciembre no pude ir a mi puta no pude ir mi hermano saben que los quiero pero no pude ir porque al final me despedí de mis viejos y llegaron al aeropuerto los que querían despedirse de mí que fue mi hermana mis sobrinos no pero bonito aparte igual era complicado en el tiempo igual era complicado porque todavía estaba full cobit entonces llegamos al aeropuerto cuando llegamos al aeropuerto nosotros nos teníamos con nuestros dos perritos y teníamos la reservación de nuestros dos perritos y cuando ustedes creen que todo es perfecto no no bueno qué pasó teníamos las reservaciones ojo porque mucha gente dice no no teníamos las reservaciones si teníamos post tonto bueno la hice yo le hicimos nosotros hicimos las reservaciones de nuestros dos perros y teníamos todo listo si no vamos a llegar al aeropuerto porque hay gente me dice yo vi vídeos de ustedes en el aeropuerto con sus dos perros fue un error de ustedes no fue un error de nosotros nosotros teníamos las reservaciones porque la moda no está los primeros vídeos porque lamentablemente aquí lo vamos a contar resumido pero ya lo hemos contado en otros vídeos lamentablemente cuando llegamos hubo una cambio normativa de la aerolínea y ahí fue que se podía viajar solamente un animal en el vuelo uno solo entonces qué pasó ahí estuvimos que tomar una decisión al león y la moda elegimos cachipún a la primera claro y estaba el león y la moda cachipún bueno y fue difícil la decisión pero fue terrible tiene que viajar solo puede viajar uno de tus perros y para nosotros nuestros perritos son nuestro hijo entonces me está muy complicado de hecho estuvimos a punto de perder el vuelo por lo mismo en cuanto corto dijimos ya cuál de los dos viajamos león león porque porque león más viejito entonces dijimos ya león puede tener complicaciones al viajar solo dijimos la moda igual tiene que llegar después ya viajamos con león nos tuvimos que despedir super a la rabia de todo esto es eso nosotros yo siento que no nos despedimos de nuestras familias estuvimos corriendo hasta última hora con el tema la moana y cuando ya faltaba media hora para abordar que me dijo no puedo hacer nada y el avión sale en media hora van a empezar a abordar el avión tienen que entrar porque las maletas ya la había medio pues como que tuvimos cinco minutos para despedirnos a la familia nos despedimos super a la rápida y eso fue igual incómodo fue triste la verdad que también es como una película para mí porque igual yo tengo la foto así como la foto y bueno terrible que fue todo rápido más encima nos dice el tipo dice oye la puerta de abordaje está al final del aeropuerto y el aeropuerto igual es grande entonces por eso él estaba nos van a llegar decía entren tienen que llegar ahora y correr dijo corran porque no van a llegar corrimos a todo esto sumale que íbamos con nuestra mira nosotros vamos contando bien nosotros llevamos con dos maletas cada uno de 23 kilos 23 kilos cada uno bueno eso ya lo habíamos entregado maleta de mano maleta de mano mochila el coche del noa el bolso el bolso el agua entonces teníamos demasiadas cosas y ya habían pesada porque íbamos con el peso tope de las cosas y ahí vamos así pero más que tope bueno corrimos 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 y yo llegaba así pero sudando más sudando hueco y con mascarilla porque más de las amas cargas y cagado yo iba cagado de hambre y de sed loco y más encima yo digo ya amor llegamos por fin mira mira pero fue que vi porque ya yo cuando teníamos que meternos ya a la policía me despido mi familia voy donde la moana la abrazo le doy un beso y le digo huevana nos vemos en canadá y la moana se está mirándome de la moana pero ya la moana se había quedado bueno y la moana estaba sentada mirándonos con y de repente como que yo veo el avión ya estaban embarcando y de repente veo que llega un una máquina ponen al león como en un palet y lo sube y lo sube y lo sube y encima dije ya bueno pero sabes que lo trataron con mucho amor yo no es súper respeto para que la jaula no se moviera lo taparon de hecho era un palet gigantesco que iba el problema y ahí matías dice estoy cagado de hambre tengo sed tengo hambre voy a ir a comprar algo para comer y yo voy compro y todos saben que el aeropuerto es caro comprar voy compro sanduich caro compro con bebida y todo loco y como nos teníamos que subir de inmediato de inmediato el tipo no tienen que botar todo hueón yo que bueno no lo tengo ni abierto no para que ir recién ojo con eso vuelos a norteamérica vuelos directos a norteamérica no puedes pasar líquidos hueón cuando la galla no está revisando los bolsos para subirnos al avión las bebidas acá en un basurero pero el vuelo estuvo super bien siempre siempre nos preguntan cómo se portó el no así que oye lo que queríamos hacer ahora es la sección de que van a ir en todo en todos los podcast aparte ahora tenemos invitados estamos nosotros y ahora estamos súper relajados entonces dijimos ya que nuestros invitados no hagan las preguntas les costó a llevamos como 45 minutos la pregunta larga como dijo que la pregunta responde a tu primera quien lo más incómodo que tenía por cortesía pero aquí en canadá a la vida en la vida hay hay otras cosas incómodas y como comer algo que no te gusta así pues típico que te invita a la casa de algún amigo alguien y comer algo que no te gusta no yo a yo voy a hacer más más directo para que tenemos el toque más picante no yo por cortesía no tenía que me ha aguantado de sacar la cresta a alguien en un matrimonio a un tío viejo de mierda no 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 al papá no para que mis tías que le gusta el pelambre peleen con ganas pero ese viejo se merecía que le saquen se mojó el potito se mojó el potito se mojó el potito y mis tías me acobuchean así que ahora las quiero diga usted no es con ese viejo no pero bueno mi familia materna es una mierda que también puede ser que estén viendo saludo aparte como son cajuineros nos ven que bacán dejen su like hueón que es un tema tabú es un tema tabú hoy pero mira si le gustaría un tema así el próximo podcast familias de mierda cuando te toca una familia de mierda di la verdad rosa no sé en verdad hay momentos hay momentos hay momentos no igual me gusta ser dominado yo creo o no o dominar me gustaba mirar también no a la que de saber tú no no me gusta a mí me gusta a mí me gusta a dominar también ser dominado depende si hay momento esto a cambiar un poco también si me gusta saber así buena pregunta buena pregunta depende si hago pipí shakira si hago popó ni cagando voy a reutilizar un papel de ahí del papelero pero una calceta una calceta los calzones me los saco y yo ni era no yo voy a ir en la mano y me la rima en la pared díganme que nunca en chile yo fui a baños donde estaba la mano marcas no voy a tener que sacrificar los victorias secretas no se alcanza a limpiar ni una corte ay amor ¿por qué contáis tanto? hola amigos ¿cómo están? oye me fui a cambiar ropa porque me mie así de loca estamos super locos bueno tuvimos un corte importante bueno no sé si se va a notar pero porque tratamos de vestirnos igual pero en verdad tratamos de vestirnos igual este es otro día gente es el día siguiente este es el día siguiente y estamos super cansados porque fuimos al lago remamos bailamos hicimos zumba habíamos quedado en el avión es lo maravilloso que fue nuestro viaje en avión y la cosa es que llegamos a toronto después de un buen vuelo la verdad era súper preocupada de los niños preocupada del NOA que no les faltara nada buen vuelo llegamos a toronto y nos encontramos con un país súper nevado porque había habido una tormenta mucha nieve los niños estaban emocionados ojo nosotros viajamos en época de pandemia todavía que estaba no finalizando casi finalizando ha terminado esta hueá yo no sé si ha terminado o sea es que si ya vieron como al alta del pero llegamos y ¿qué pasó? la cami hicieron PCR aleatorio me toca a mí y le toca a Luciana y Mateo y fue terrible porque los niños la Luciana lloraba fue heavy y nos demoramos mucho y teníamos una escala de una hora y media exacto Matías estaba parado con el NOA solo con el león un alto de paleta íbamos cargados así pero a tope y la jaulita de león que era la jaula más grande de perro entonces era una verdad sí, sí, fue heavy fue super estresante muy estresante nosotros la verdad es que elegimos esa escala corta traten de que no sea tan corta claro sobre todo cuando estáis haciendo el ingreso al país sí pero nos hicieron PCR salió todo bien sí todo bonito o sea no te daban al tiro el resultado no pues nos mandaron a hacer cuarentena que nunca supimos pero ese va para el otro podcast ah para el otro podcast que sí que fue muy chistoso esa vez cuando nos embarcamos hacia Calgary ya lo único que queríamos era descansar estábamos mal moríamos por un café en ese en el transcurso de la escala porque también tuvimos que nuevamente correr correr otra vez correr nos demoramos por el tema de los PCR entonces corrimos más encima después teníamos que hacer el ingreso de león nos pasó también algo muy chistoso porque cuando ingresan las mascotas las mascotas tienen que ser revisadas por un veterinario de acá de Canadá y el veterinario de un policía de inmigración exacto pero nos vio a nosotros tan mal con tanta maleta con el león que más encima el león se me corrió de la jaula y todo la verdad que se me cayó de la jaula se dio vuelta a la jaula se dio vuelta a la jaula cuando iban en el carrito león empezó a moverse porque estaba chato y la jaula se da una vuelta con el aire y cae el león y el tipo nos vio con el Noah en ese tiempo todavía no caminaba entonces con el Noah en inglés nos dice así sigan por favor pasen 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 león es como un perrito indocumentado es un perro indocumentado porque no como que no registraron sus papeles no revisaron los papeles del Isaac nada el tipo los miró la verdad que el tipo tomó la carpeta y no dejó una copia miró pasen nada chicos pasen lo único que cuando llegamos a Cali perdimos una maleta eran tantas maletas que tampoco teníamos la cama tenía claridad de lo que traía porque yo no tenía claridad porque eran muchas maletas pero sabes que lo bueno que recuperamos la maleta al tiro nosotros las maletas de mano llevamos la ropa de invierno a los niños y ahí yo las tomé me las llevé al baño los abrigué les puse botitas de nieve primera capa no sé un traje de pola primera, segunda, tercera capa pero yo creo que lo más brígido fue sentir el cambio porque nosotros veníamos de verano veníamos en verano en Chile pero igual nos abrigamos pero el cambio de temperatura fue chocante verano 30 y tanto tuvimos que ir a retirar claro tuvimos que ir a retirar el auto que habíamos arrendado que era una camioneta gigante es otro dato bueno también porque arrendamos vehículos de inmediato porque ojo nosotros familia grande muchas maletas y por las cajas de transporte por los perros arrendamos una era como una van era una van pero no era como más que una van era como tú dijiste los MacGyver es muy antiguo pero bueno no sé si alguien se acuerda pero era como el de los MacGyver que era una van muy grande entonces arrendamos esa nos costó más encima porque la habíamos arrendado en otra compañía después tuvimos problemas tuvimos que llegar allá y agarramos la compañía que tuviera una disponible pero ha sido menos de 19 grados que fue terrible fue fuerte y ahí empezó como la travesía y empezamos a echar las maletas arriba del labán y las maletas o sea nosotros nuestras pestañas congelándose se congelaban yo miraba a la Cami los niños estaban arriba del auto nunca habíamos sentido tanto frío como tanto frío que sentimos ese día pero fuerte porque yo miraba a la Cami nunca habíamos estado con tanto frío de verdad de verdad y es chocante porque y como que te ahoga como que no puedes respirar pero si compramos las bebidas que compré después cuando llegamos al aeropuerto las dejé arriba y se congelaron se congelaban las bebidas así que llegamos nosotros rentamos en un Airbnb por un mes que también es súper buena idea fue la primera casita que nos recibió en Canadá que era una casa maravillosa muy linda la casa era gigante muchos la vieron en los likes muchos la vieron en los likes pero era bacán era una casita bacán era una casita muy linda era una casita no era una casa si una casa muy linda pero es un dato muy importante pero sabes que vamos a contarles lo último y vamos a contarles como fue nuestra primera noche y esto se acaba si 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 estamos cansados oye porque vamos a hacer otra otra una segunda parte vamos a hacer la segunda parte entonces que pasó esa primera noche en Canadá Matías llegamos obviamente llegamos a la casa que arrendábamos fuimos a comprar no llegó la maleta que habíamos perdido llegó de inmediato al tiro al tiro y la primera noche comimos algo rico para variar comimos algo rico bacán esa es la idea y nos acostamos a pesar de que oye la casa tenía muchas habitaciones tenía como 5 o 6 como 6 y todas tenían camas de 2 plazas la casa era muy grande y la pieza como matrimonial tenía una super king no sé era como una cuestión una cama más grande de lo normal que no había visto yo al menos no nunca había visto la cosa es que nos acostamos ahí como para regalonear un rato los 5 y nos quedamos dormidos los 5 abrazaditos y super temprano porque teníamos un jet lag heavy y fue para mí fue una de las noches más maravillosas que he vivido porque en verdad en mi vida veníamos cansados veníamos con el sueño de emigrar que lo estábamos cumpliendo ahora se venía como toda la travesía que era instalarse en Canadá de hecho ahí es cuando viene el estrés más grande porque si tú crees que el estrés se acaba en Chile después de deshacerte de tu casa de tu vida dejar todo atrás no señores el estrés comienza cuando llegas a Canadá es verdad o sea los problemas y todo que uno dice no porque tengo que coordinar como emigrar que así esto que los papeles documentos después se te viene pero una avalancha de cosas más entonces habíamos pisado el país y ya sabíamos la avalancha de problemas y procesos que teníamos que viviendo por eso nosotros sentimos que esa primera noche en Canadá fue como la motivación para seguir luchando por esto a lo que veníamos a lo que veníamos sí fue una noche muy linda que dormimos los 5 juntos no dormimos mal no dormimos incómodos la cama era grande pero tampoco nos despertamos súper temprano sí porque teníamos un cambio de hora heavy nos levantábamos teníamos el chat entonces teníamos 4 horas menos acá que en nuestro país nos levantábamos como a las 4 o 5 de la mañana nos levantábamos como a las 4 de la mañana porque era a las 8 de la mañana en nuestro país y estábamos full así prendido pero ese proceso también es un proceso súper importante aparte del proceso súper importante es un proceso muy estresante que trae muchas dificultades ¿cuál? cuando llegas cuando te instalas o cuando comienza la vida normal porque ahí empieza la vida yo creo que chiqui yo creo que no para que estamos con cosas todavía hay estrés yo creo que el estrés de emigrar nunca se acaba porque siempre estáis viviendo procesos nuevos y procesos distintos siempre hay un trámite nuevo siempre hay algo siempre tenías algo que hacer eres como un pajarito nuevo después de hacer tal cosa estoy listo no falta tal documento que vaya al médico que los exámenes que el médico de familia que para allá que para acá por eso les digo gente el estrés no es ese el verdadero estrés lo vivía acá aparte de todo eso aparte de hacer las cosas que es estresante es un las dificultades psicológicas mentales de ti de extrañar pero es como que ahí comienza el juego ahí comienza el juego y ese juego lo hago contar en otro capítulo en el próximo episodio en el próximo episodio de nosotros dos juntos porque después viene una pareja tenemos invitados y después puede que venga uno de nosotros dos solos pero en el próximo episodio estemos solitos ahí conversando vamos a contar la segunda parte vamos a contar la segunda parte y eso es una parte también fundamental para todos porque yo creo que hay el proceso de llegar a Canadá instalarte y que viene ahora y ahí es cuando ahí es cuando caen los más débiles porque voy a vamos a ser súper sinceros hay muchos que no aguantan hemos conocido mucha gente que no lo aguantan yo he conocido gente que se ha vuelto al tío nosotros conocemos que han venido por trabajo pero no voy a decir mi nombre nada porque aparte no me lo sé tampoco pero conocí una persona que no aguantó unas parejas que no aguantaron ni siquiera dos semanas entonces ahí van a darse cuenta que en realidad uno dice oye hay mucha gente que lucha un montón de tiempo y finalmente porque estáis solos estáis realmente solos y ahí veis las dificultades de la vida las dificultades de empezar porque aquí ojo yo creo que todos los que emigramos de la manera que sea estáis empezando una vida nueva así que nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo oye déjenos en los comentarios si les gustó la forma nueva yo a mí yo voy a decir una cosa yo me siento como lejos de ti entonces me siento como como solo no extraño no extraño así que bueno ahí déjenos ustedes si les gustó esto si ponemos la ciguita para que estemos más cerca yo me siento solo pero no bien 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 oye los queremos mucho gracias por acompañarnos siempre un beso gigante los queremos mucho dejen su like vayan a seguirnos en redes sociales gracias por apoyarnos muchas gracias por apoyarnos y espero que les guste lo pasen bien compartan denle like y todas las cosas así que eso eso y adiós nos queremos bye bye adiós